¡Suscríbete al canal! ¡Numacargo! ¡Cuidado! ¿Cómo es que se llama la evolución de Numel? Se me olvidó Vamos a ver si por acá abajo hay algo ¡Uy, diablos! ¡Ay, no! A ver, por acá abajo ¡Cuidado! ¡Uy, que no choque! ¡Diablos, choque! F por eso Bueno, así veo como se llama ¡Ah, Cameru! Se me había olvidado, sí, Cameru Bueno, ¿qué tanto, Gohan? Lo derrotas de un golpe seguramente ¡Oh, eso espero! Una estrategia magistral Dice, terremoto y ya ¡Qué tanto! Y ahí se muere el pobre Cameru Bueno, ya está Toma ya Este es por él, pobrecito Ok, vamos a ver Por acá abajo habrá algo Ah, parece que no Bueno, una salida es lo que hay Vamos a pasar entonces Veamos Por acá Ya había pasado Ajá Bueno, vamos entonces A pasar por aquí ¡Uh! Un Dug Trío Por acá se puede excavar Y por aquí Parece que no vimos nada Así que nada Excavamos por acá Aquí mismo Ok, conseguí por acá Una gema azul pequeña Y una gema roja grande Ahora sí Continuamos entonces Por acá Veamos Por acá arriba No, no hay nadie Así que Vamos a pasar Por este lado Ok, cueva espaciosa Hay muchas cuevas espaciosas En la escrita subsuelo Vamos a ver si encontramos Por acá algún objeto Escondido O algo así Veamos Ok Tyro por acá ¡Uy! Cuidado ¡Uy! ¡No! No choques Por acá abajo No hay nada ¿Verdad? Parece que no No veo ningún objeto Un Jinx Por acá Monkey Por acá Más Pokémon Cuidado Sí Parece que no hay objetos Así que Voy a pasar por acá abajo Ok Veamos Por acá Se puede explorar Por acá abajo No hay nada Bueno Vamos a pasar por aquí ¡Ajá! Un Diglett Investiguemos Esta zona Otra cueva magma Veamos Si hay algún objeto Por acá Escondido ¡Uy! Susto Por acá Están Ese es ¡Ah! ¡Sinda Quill! ¡Ah! ¡Qué lindo! Diablos Espero no matarlo ¿En qué nivel está? Veamos Cuidado 58 58 Carrumbría No creo que lo derroté ¡Oh, sí! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Lo derrotó! ¡Oh, diablos! Mi Zinda Quill F por eso Bueno, ni modo A ver Por acá No hay más objetos ¿Por qué? ¿Por qué? Sin la cuir Te maté Veamos Por acá Está este ¡Uy! Por acá ¡Uy! ¡Ah! Estúpidos Entretioblos Bueno, ya está Lo derroté Por acá Ok Parece que no hay ningún objeto Entonces ¡Ah, diablos! Furret Bueno, ya está Estúpido Furret Cuidado con estos Cuidado aquí Ajá Vamos a continuar Por acá abajo Ok Por acá podemos Excavar Veamos ¿Qué encontramos? Bueno Solamente Encontré esto Y se derrumbó En fin Una gema blanca Pequeña Que es rosada Realmente Pero bueno Ajá Vamos a pasar Entonces Para este lado Mmm Visitemos Este lado Primero Veamos Que hay Algunos Sitios Que podemos Explorar Por aquí Vamos a pasar Por acá arriba Primero Veamos Ok Podemos Excavar Bueno chicas Conseguimos Acá una gema roja Grande Una piedra Trueno Y una caja Con una Estratua Tuendí Veamos Ok Piplup Qué lindo Bueno Ahora sí Veamos Por acá Arriba Conseguimos Un diglet Por acá Podemos Excavar Veamos Qué encontramos Ok Conseguimos Acá una gema Azul Grande Y Una caja Con una Estratua De Veamos Ok Wee Bueno Perfecto Veamos Por acá Está este tipo Tiene gemas Pequeñas Podríamos Hacer un Trueque Ok Ya lo hemos Visto Tengo Por acá Unas cuantas Gemas Pero Ok Podemos Cambiar Acá Tormento Atracción Ah no tengo Tantas gemas Blancas Qué es esto Fuego Fatuo Reciclaje Pulimento Está interesante Bueno Muy bien Veamos Por acá Qué hay Bueno Parece que Ajá Esa es la niña Sarai Hola Soy Sarai Cuantas más gemas Recolectas Mejor así Podrás intercambiárselas Por diversos objetos A ciertos hombres Que suelen merodear Por aquí Ok Bueno Interesante Vamos entonces A bajar Por acá Y visitar Esta zona Veamos Si encontramos Algo interesante Cueva rocosa Eh Ok Está este Pokémon Oh Ay no puede ser Diebros Bueno Esa cámara Da bastante experiencia Y aquí había un objeto Tormenta arena Qué bueno Qué bueno Qué pasé por aquí Ok Veamos Por acá No creo que haya más objetos Pero está interesante Conseguimos una MT Oh Por acá hay otro A ver Uh Más PP Qué útil Bueno Perfecto Ahora sí Vámonos Ok Veamos Ah Por aquí Podemos Excavar Muy bien Conseguimos acá Piedra dura Y gema verde Pequinha Bueno Vamos a continuar Ajá Por allá arriba Se puede excavar Por acá Un diglet Veamos Vamos a pasar Proco Entonces Podemos excavar Veamos Qué encontramos Bueno Conseguí aquí Gema roja Pequeña Por dos Y una caja Con un Pokémon Tipo fuego Bueno Una estatua De un Pokémon Tipo fuego Oh Un Torcal Bueno Está bien Interesante Veamos Por acá Podemos excavar Más Veamos Ok ¿Para qué conseguí Gema azul Pequeña? Y Otra caja Tallada Con una estatua De Oh Ok Medicham Yo tengo varias Creo En fin Continuamos Veamos Por acá Si llega Hacia El otro lado Vamos a bajar Entonces Por aquí Veamos Por acá Podemos excavar Un poquito más Ok Conseguimos por acá Gema azul Grande Parte azul Y una gema roja Pequeña Muy bien Ok Vamos a ver Por acá Se puede excavar También Veamos Ok Para acá Conseguimos Una gema roja Pequeña Bueno Dos Y Una cajita Con un Pokémon Que es Pronson Una estatua Ok Ahora si Veamos por acá Podemos excavar De nuevo Bueno chicos Se derrumbó Pero conseguí Un Dampar Viejo Y estoy demasiado Feliz Porque me encantó El Dactil Si Con este Dampar Se consigue El Dactil ¿Verdad? Creo que si Bueno vamos a investigar Un poco esta parte Parece que no hay nadie A veces aparecen Personas Pero Bueno Esta vez Al parecer No tuve suerte Por aquí tampoco Por acá Bueno Aparece que conseguir A Spiriton Va a ser bien complicado En fin Vamos a ver Por acá Ajá Vamos a investigar Las zonas Que nos faltan Que son estas dos Empezando por esta Uh ¿Cómo senté yo? Qué linda Me gustó Qué bonita es ¿Qué es eso? Ah un crabby Ay Creo que no habíamos visto Una así antes Esta es nueva Miren hay un Solrock Solrock es chévere Porque tiene Este Las piedras Solrock No hay baltoy No Ay susto Choqué ahí Bueno Por ahí hay un baltoy Solrock A ver Parece que no hay Ningún objeto Pero qué bonita Es esta cueva ¿Será que aparecen Pockets interesantes Por aquí? Voy a volver a entrar A ver si Aparece algo más Un Mawile Bueno Qué interesante Mawile Pues nada Gohan ¿Qué tanto? Lo derrotaste un golpe Veamos Terremoto Y tal ¿Qué tanto? Ok Ahí está Lo derrotamos Dime que me das Mucha experiencia Eh Más o menos Ok Ahora sí Uh Nidoran Cuban Qué lindo Por acá Ah Dos clubs Bueno Si aparecen Pockets interesantes Por aquí Me gusta Me gusta Este color En fin Vámonos Entonces Por acá Meditide Y Uy Choco En fin Vamos a ver La otra Zona que no hemos visto ¿Qué es esta? Veamos ¿Qué encontramos? Cueva Caldanera Algo así Ok Pokémon tipo fuego Por aquí Ah Cuidado Uy Rhyhorn Cuidado No Diablos Ajá Por acá hay un objeto Ok Conseguimos Carbon Que interesante Por acá No hay más Nada Vamos a pasar Por acá Arriba Por acá Está este Uy No No Diablos Bueno Por eso digo Bueno Ya está Derrotamos Al Rhyhorn Y conseguí Algo de experiencia Uy Cuidado con este Uy Con el otro Ok Eso estuvo intenso Bueno Bueno Chicos Ya eso sería Todo por ahora Al menos Por esta zona gigante Como ven Ya la exploramos Toda Me quedan Entonces Tres zonas más Probablemente En el próximo capítulo Hagamos La zona Esa Del medio Y así Ya veremos Qué tal Muy bien Estamos acá En la liga Y bueno chicos Eso sería todo Por ahora Ya veremos Qué otra zona De la gruta Del subsuelo Investigaremos La próxima vez Por ahora Lo dejaré hasta aquí Gracias por haber llegado Hasta acá Y antes de despedirme Quiero darle las gracias A mis patrocinadores De corazón Muchísimas gracias Por apoyar el canal Y recuerda que Si quieres ser patrocinador Del canal Y salir como tal Al final de todos mis videos Así como otras Recompensas exclusivas Puedes apoyarme en Patreon Dejar el link En la descripción Por otra parte Si quieres apoyar el canal De manera totalmente gratuita En la descripción De este video Dejaré un link En el cual Al darle click Podrás apoyar el canal Cada video Tiene su propio link Y me ayudaría mucho Que hicieran click En cada video Que ven Cabe destacar Que con un solo click Por video Es más que suficiente Así que Muchísimas gracias Si apoyas el canal De esta manera Si te gustó Este video Dale a like Suscríbete Y comenta Y si no te gustó Entonces te invito A que comentes De qué manera Puedo mejorar De cualquier forma Muchas gracias Por verme Y sin maná Que se lo haremos La próxima vez Por ahora me despido Adiós 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 Adiós